Los árboles están a muy buen precio. Estos son una belleza. Hay mucho. Ok, siéntate. Y llegó la época. Andamos buscando alguno para gardenia que necesito. Requiero que dé flores. ¡Oh, sí! También hay peras, ¿no? ¿Dónde vi el dibujo de la pera? Acá. Está muy bonita. ¡Oh, es este! ¡Wow, Pierre! Pues a ver, ¿cuál? Porque sí requerimos un plum. A mí me encantan. El color, las flores, es una belleza. ¿De acuerdo? Cadisha quiere paseo. ¡Mágico! Perfecto. ¡Mira! ¡Ay, mira esta Cadisha! A nosotros, bueno, a mí. ¡Ay, my koalas! Esta me ha encantado, chicos. Cuesta veintinueve dólares. Sí debe ser, será. Bueno. ¡Oh, miren esta! Ok, ok, ok. ¿Ya nos vamos? ¿Truco mágico? ¡No, no, no! ¡Oh, sí, chicos! Todo lo que hay. ¡No hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Hay árboles! ¡Mira lo que hay aquí, Cadisha! ¿Qué? Estas patitas. ¡Ah! ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Te gusta? Pero hay más estuatas. ¡Pula ahí! ¡Pula ahí! ¡Pula ahí! Gracias.